¿Qué onda? ¿Qué onda amigos? Ya se la saben, su compa Antonio Sassueto Atuki Show. Aquí andamos desde el Privé, desde el Pride, ¿cómo lo conocen? Uno de los antros mejorcitos de aquí de Mazatlán, Sinaloa. Está el Privé, está el clásico. Por acá también podemos encontrar la consentida, perdón. Voy a ir a caminar un pedacito para allá, para que ustedes la ubiquen. Para que se vayan a Mazatlán, si quieren ir a un antro a dar el cotorreo, a dar el rol. Todo el show, divertirse un ratito con unas cervecitas, unas bien heladas. Ya saben, pueden venir ahí al Privé, amigos. Y aquí está la consentida, miren. La consentida también es un lugar bien, nice. Se la pasan a gusto, valecitos, unos shots. ¿Ustedes qué refieren, amigos? Ya se la saben, su compa Antonio Sassueto Atuki Show. En esta ocasión les voy a reportar desde aquí, desde la marina, amigos. Un videíto desde el área de la marina. Ahorita vamos a ver allá por el área de los yates, todo ese rollo. Ya saben, su compa Antonio Sassueto Atuki Show. Por ahí, amigos, ya saben, suscribirse al canal ahí abajito, si aún no lo han hecho. Y los que ya lo hicieron, no olviden invitar a sus amigos, a sus familiares, vecinos, etc. Que se suscriban al canal, que vean los videos. Que vean más de Mazatlán y un que otro video musical que les estaré subiendo por ahí. Ya se la saben, en Facebook, si me quieren contactar por ahí. Es Antonio Sassueto, mi página en Facebook, mi fanpage. Por ahí en Instagram, Antonio Sassueto MZT. Aquí estamos viendo la consentida, amigos. Ya saben, uno de los barecitos se quiere venir aquí a Mazatlán a cotorrearla, a pasársela a gusto, de fiesta. Ahí es, amigos. En Twitter me pueden encontrar como Tukituki2015. Y ya saben, también, está el Privé, amigos. Unos de los antros más nice por acá. Ahí lo pueden ver. El logo. Ya se la saben, amigos. Ahora sí, vamos a ver el área de los yates. Aquí ando por el área de los puentes, amigos. Por ahí hay un letrero que dice prohibido estacionarse. Aquí en la vuelta, como pueden observar, esta malla la acaban de poner. Antes había acceso para pasar ahí donde se encuentra el agua, las piedras. Pero ya le pusieron esta malla, esta reja, como ustedes la quieran llamar, como la conozcan. Ya saben. Ahorita vamos a seguir por allá, para el área de los yates, para que ustedes conozcan. Los que aún no conocen aquí en Mazatlán. Ya se la saben. Yo soy Antonio Sassueto. ¡Ánimo! Bien, amigos. Ya andamos aquí desde el área de los yates. Elijan el suyo. Cual quieren. Ya saben, amigos. Los pueden rentar. E irse a pescar. Ya sea pesca deportiva. Irse a dar un paseo por la bahía. Tal vez aventarse unos tequilitas. Unos whisky. Unas cervecitas. Englobarlo mejor en unas bebidas. Alrededor de la bahía. Paseándose en un yate. Miren por ahí. Están brincando los peces. Ya se la saben. Su compa Antonio Sassueto. Tuki Show reportándoles. Por ahí es donde suben los yates. Y los bajan. Ahí más adelantito dice los precios, amigos. Ahorita voy a hacer unas tomas. Para aquellas personas que les interese los precios y todo el show. Ahí lo tengan. Bien registrado, amigos. Ya saben. Soy su compa Antonio Sassueto. Y aquí andamos. Como les decía, amigos. Marina Mazatlán. Reglamento para uso de rampa de botado. El horario es de 6 am a 7 pm. El precio de la bajada es 125 y la subida a 125. Un total de 250, amigos. Los requisitos para botar una embarcación. Ahí los tienen, amigos. Ya saben. Pueden congelar la pantalla. Y verlo detalladamente. Las medidas de seguridad aquí las tenemos. Deberán portar chalecos salvavidas. Para acá pasajeros. Trae radio VHF marino. No exceder la velocidad de 5 millas por hora dentro de la marina, amigos. Ya saben. Y como les decía. El total les da un promedio de 250 pesos. Lo que es la subida y la bajada. Para utilizar la rampa de botado. Y miren, amigos. Qué bonito es lo bonito. Mazatlán tiene muchas cosas. Tienen que venir a visitarlo. Aquellas personas que aún no han venido. O las que han venido y no han venido para acá. El área de la marina. Donde se encuentran los yates. Y todo eso. Tal vez. Probablemente. Y hay algunas personas que desconocen esta área aquí en Mazatlán. Y ya han venido en varias ocasiones. Aquí a través del video se los muestro, amigos. Para que vean que hay muchas cosas que venir a ver. A visitar aquí en Mazatlán, Sinaloa. Quiero mandarle unos saluditos muy especiales. A Omar Pacheco, el queco. Para Ana. Para mi amigo Damián. Para Julieta. Para Andrea. Para Jason. Y miren, amigos. No se les antoja andar en un yatecito. Una vuelta por la bahía. Con unas bebidas bien ricas. Para Tavo. Para Socorro y Luciano. Ellos que vinieron de Chihuahua. Nos visitaron aquí en Mazatlán. Nos conocimos. Nos tomamos unas fotitos. Por ahí las subí al Facebook, amigos. Muchísimas gracias. Son unas excelentes personas. Ya se las saben. Su compa Tuqui. Aquí está el 100. ¿Qué onda? ¿Qué onda, qué onda, amigos? Aquí andamos desde la Marina. Mazatlán. Para que las personas ubiquen aquí el área de los yates. Desde aquí sale la pesca deportiva también, amigos. Como les puse ahí en el video. Veo lo que necesitan para salir a navegar. Los horarios. Todo quedó ahí registrado, amigos. Y aquí podemos observar. Por aquí también, amigos, hay restaurante. Hay barecitos. Por aquel lado se encuentra un barecito. Se llama El Bebedero o algo así. También se pueden venir aquí a aventarse unos traguitos. Si andan por Mazatlán, si se hospedan aquí cerca de la Marina. Pues ya saben, tienen un lugar cercano donde venir a desestresarse, amigos. Todo el área. También aquí pueden rentar un yate. Si quieren irse a dar una vuelta por la bahía. Si quieren ir a pescar por diversión. Como deporte. Esta área de la Marina, amigos, cuenta con dos puentes. Aquí voy subiendo por el que sería el primero. Viniendo del área de la zona dorada. Aquí me voy a dar una vueltecita por arriba. Para que ustedes observen cómo se ve desde las alturas la Marina. Miren, amigos. Estos son los canales por donde entran y salen los yates. Vemos que hay muchos departamentos, condominios, hoteles. Aquí en esta área. Está creciendo mucho Mazatlán, amigos. Hay mucho, hay mucho que ver. Restaurantes, hoteles, infraestructura. Lugares emblemáticos que están haciendo. La verdad, está Mazatlán creciendo cada día más, amigos. Aquellas personas que van a venir a Mazatlán. Es la hora perfecta para venirse a Mazatlán. Y por qué no, tal vez hay personas que ven los videos que les interese comprar algún terreno ahí para afincar una casa. Toda esta área, miren, amigos. Hay muchas partes que están en venta aún. Así que a lo mejor hay personas que están viendo en estos momentos el video. Y en unos años compren un terreno. Compren una casa por acá en Mazatlán, aquí en el área de la Marina. ¿A poco no se les antojaría llegar a su casa en yate? Miren ahí. Llegan, paran el yate. Y ingresan a su hogar. Miren qué bonito se ve, qué bonito. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Ya saben, amigos. Ayúdenme compartiendo el video, regalándome esos likes. Compartan el video en redes sociales. Inviten a sus amigos, a sus familiares que se suscriban al canal. Que activen la campanita. Eso me ayuda, amigos. Muchísimas gracias. Y yo les seguiré mostrando más y más videos de aquí de Mazatlán. Y esperemos que pronto sean otros lugares los que hay que visitar. Ya saben. Y bien, mi gente, ya se la saben. Su compa Antonio se suelta. Tuqui Show. Reportándoles aquí desde la Marina Mazatlán. Como pueden observar, voy pasando por el puente de la Marina. Un resbalón. Y voy y caigo hasta abajo, amigos. Ya saben, ya saben. Por ahí, les repito en Facebook. Antonio Se Sueta. No olviden regalarme el like. Por ahí compartan mis videos en las redes sociales. Y por supuesto, regálenme el like aquí en YouTube. Yo les seguiré subiendo más y nuevos videos. Se acerca carnaval. Cada vez estamos más cerca. Aquellas personas que no pueden venir a Mazatlán, no se pierdan los videos que les estaré pasando la información a través de los videos, amigos. El desfile. Las fiestas. Los eventos que se van a vivir aquí en Mazatlán. Y más, y más, y más. La playita. Por ahí me doy una vuelta a la playita. Por ahí se puede. Me doy una vuelta a la isla de la piedra también. Para que vean cómo se ve. Para que vean cómo se encuentra el ambiente. Perdón. Mazatlán. Voy a hacer ahí un trabalenguas. Me trabo, me trabo. A veces, amigos, me trabo. Ya saben, amigos. Ya saben. Se compran todos en esa sueta. Tuki Show. Originalito. Hablo como soy. Ya saben. Si vienen a Mazatlán. Aquellas personas que están preparadas para el carnaval Mazatlán Internacional 2019. Voy a andar tocando ahí en olas altas. Por ahí voy a andar en algunos templetes. Ya sea por el área del escudo. Por el área del venadito. La mujer Mazatleca. Por ahí vamos a andar, amigos. Si entran a olas altas, se dan una vueltecita. Y si me ven por ahí, ya saben. Salúdenme. Ahí nos tomamos una fotito del recuerdo. Por supuesto. Andamos al 100. Ya se la saben, amigos. Nos estamos viendo en unos días. Con un próximo video. Adiós.